Tras dejar atrás una lesión en la rodilla derecha, el delantero Josué Michel se unió al trabajo del primer equipo de los Guerreros del Sur. El ariete estuvo fuera mes y medio. Hoy empecé ya de lleno con el equipo. El día miércoles tuve cita y el doctor me dio muy bien. Y a mí eso me alegra porque ya empiezo ya con el equipo para ver si somos nuevamente campeones. El jugador espera ir ganándose un campo en el equipo para recuperar la titularidad, que lo llevó a ser una pieza fundamental en la ofensiva de los generaleños en los últimos dos torneos. Como ve, sí me perdí tres partidos ya en también la parte de la CONCACAF, pero ahora estamos mentalizados en ser campeones. Como ve, tengo que adaptarme al grupo. El grupo lleva semanas más de preparación y tengo que estar al nivel de ellos. Este jueves el futbolista realizó un trabajo especial en el cual se sintió a gusto. Diferenciado, estuve corriendo por fuera, pero ya lo estoy haciendo muy, como le digo yo, en una exigencia bastante fuerte. La recuperación del delantero es una de las buenas noticias que llegaron al municipal Pérez Celedón. ¡Suscríbete al canal!